Es así, queridos hijos, que quiero que hoy vislumbren y contemplen más allá de la dificultad y de la condición humana los tesoros que han recibido sus corazones en estos 16 años y cada momento de oración sincera que han compartido conmigo en estos años sin que muchos de ustedes no sepan cómo seguir mis pasos pero alegrense y renazcan en Cristo Él viene a liberarlos del pecado y del error a través del corazón de la Madre del Mundo Él viene a concederles su infinita e insondable misericordia Yo estoy aquí por la causa de los consecuentes y de los valientes por aquellos que no le temen a la purificación por aquellos que se arriesgan a vivir el plan de mi Hijo a pesar de las consecuencias Hoy vengo vestida con el manto de todo el universo de todas las estrellas y de todos los soles Hoy este es el manto universal de la Madre de Dios que se extiende en el mundo y la luz de este sagrado manto de la Madre de Dios así como la luz de las palmas de sus manos llegan a los rincones más profundos de los infiernos del planeta para erguir a las estrellas que aún están caídas Ya no piensen que este Armagedón es una nueva rebelión Este es el tiempo de la síntesis y del gran paso Donde la gran batalla espiritual con mi enemigo se lleva adelante Pero no se olviden que ustedes están debajo de mi manto Cuando no se atreven a salir de él Cuando sus caminos son caminos de oración del corazón Cuando sus actos son actos de caridad y de misericordia por el prójimo Cuando no se olvidan todos los días que la vida es un eterno servir Hoy el centro de mi corona es la luz de la nueva aurora Como aquella aurora que se irradia en el norte de este planeta Soy la luz de la aurora que anuncia nuevo tiempo Y el advenimiento de mi Hijo al Redentor La llegada de su presencia al mundo Sigan siendo parte de mi rosario de luz Sigan siendo esa perla preciosa que se purifica y que se pule A través de las piadosas manos de mi Hijo, el Cristo Les pido una única cosa, mis amados Nunca más cierren su corazón Que sus corazones sean una puerta abierta A la donación y a la alegría Al júbilo de vivir el encuentro con Cristo Y la comunión eterna con el Padre Mientras estoy aquí con ustedes y por ustedes Como la madre cósmica del universo Muchas situaciones se detienen en el mundo Y en este día 8 de Agosto En donde el cielo desciende a la tierra Y la tierra asciende a los cielos A través de los corazones que están abiertos Al llamado de la Madre de Dios Se me ha concedido Que ningún alma en este momento se pierda Y que los desprotegidos, inocentes y huérfanos En este momento sean amparados por los ángeles de la Madre de Dios Con la ayuda de todos sus ángeles de la guarda Mi fin también se acerca con ustedes Pero no se desanimen Diré lo mismo que le dije a la vidente Lucía de Fátima Mi gracia será tu fortaleza Mi luz será tu camino Y en el fin de tus días encontrarás mi gran estrella Aquella estrella incandescente y perpetua Que brilla en el eterno cielo de Dios Para acogerte y para recibirte Esto es lo mismo que hoy le digo a cada uno de ustedes Porque también llegó el tiempo De que no solo escuchen mi mensaje Sino de que sean mi mensaje vivo en este mundo Así se cumplirá mi palabra Para que este santo sudario espiritual de Jesús Se expanda en el mundo Abrace las causas imposibles Proteja a todas las almas Especialmente a las almas De los niños y jóvenes Más desprotegidos de estos tiempos Mi hijo me ha pedido Que como preparación Para esta nueva etapa Para este nuevo año De la hermandad Cerremos este encuentro Interno Con la Santa Comunión Por eso Será un momento Para cada uno de mis hijos De hacer su ofrecimiento Al universo Ya que el universo Sideral Está abierto En este momento Y atento A la voz De todas las súplicas Este es un momento Extraordinario Concedido Concedido Por el Padre Eterno Para todos los corazones Que en este momento Escuchan a la Madre de Dios Que en este momento Abrazan a la Madre de Dios Que en este momento Aman a la Madre de Dios Un momento Concedido Por el Padre Eterno En estos 16 años De incansable trabajo Con los mensajeros divinos Preparémosnos Para el momento De la Comunión Los espero En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.